¡Suscríbete! En la Liga Universitaria Porque prácticamente no tenemos suspensiones Entonces, la gran pregunta que empieza a surgir en la Liga Es, che, ¿cuándo terminamos? ¿Cuándo termina el año? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante Eso lo vamos a ver más adelante Pero termina muy temprano Si esto sigue así Y no tenemos más suspensiones Vamos a terminar en mediados de octubre Y ya teniendo en cuenta, obviamente Que el fin de semana de agosto por el 25 Que es el 26 y el 27 de agosto No vamos a tener actividad en la Liga Universitaria Y después está la interrogante De saber qué puede llegar a pasar El fin de semana del 14 y el 15 de octubre Que es cuando estaría terminando Pero... Para mí no hay interrogante Hablé con el presidente de la Liga ¿Vos lo tenés como confirmado? Sí, hablé con el presidente de la Liga El fin de semana anterior Y el presidente dice No va a haber otra fecha free No vamos a suspender Por más que terminemos a mediados de octubre Se va a jugar el campeonato de campeones Y bueno, tendremos material con el campeonato de campeones Y la Liga termina bastante temprano, ¿no? Y sí, bueno Y mediados de noviembre como tarde Haremos un asado Exactamente De alguna manera Vamos a ver más fútbol, por supuesto Rueda la pelota Acordate, MBC Equipamientos Si lo que buscas es la mejor iluminación LED La encontrarás en MBC Equipamientos Para tu cancha abierta, cerrada, empresas Todo lo que necesites MBC es la mejor ecuación Para que cambies ya mismo a LED Entra a mbceequipamientos.com O llama al 095-10020 Rueda la pelota de nuevo en toda Liga Acá está, mirá Después del merecido descanso de ambas escuadras Ya comenzamos con el segundo tiempo de este partidazo Que hasta el momento Igual atrasa 2 Esparta y Champions En contexto correspondiente a la división al F En la categoría de mayores De la Liga Universitaria de Deportes Lindo tiro libre de Esparta Que se va cerquita Responde Champions Con la misma moneda Pelota quieta Uy, otra pelota que se va al lado ¿Cómo estamos? Dígame, maestro Venimos a sacar una duda existencial Dígame ¿Cuáles son las claves para un buen vendaje? ¿Para un buen vendaje? ¿Hay una técnica? ¿Hay que seguir ciertos patrones? ¿O sale una momia nomás y a la cancha? Depende, depende de qué tan apurado estés Si te hacen entrar así de la nada Y capaz que hacete una momia Pero si no, lo importante es que siempre El vendaje empieza tirando para allá Porque si lo hacemos tirando para acá Y probablemente no vengas a jugar en dos semanas ¿Y cómo es la clave para que no giega mucho la venda? Esa Y hay que lavarse las patas antes de ir a jugar Preguntar el viejo, ¿no? Claro, sí, no, no Mamá, mirá Tomá A lavar ropa Aburrido Lo único que me quedó claro De todo lo que dijo el amigo Es que hay que lavarse bien las patas Antes y después de cada partido En realidad siempre hay que lavarse bien los pies Che, bueno Centro rastrero Ya el Piaget del toque El primer palito Gol Golazo Del Piaget Que saca ventaja otra vez Y se pone 3 a 2 arriba Y va a responder Esparta El centro desde la derecha Que la suelta a la pelota del área El remate El rebote En el defensor Se va al córner Y se salvaban los negros Otra más para los espartanos Centro rastrero La pelota cruza toda la área Y va a los dos al piso Y acá se lo pierde Lo he rayado de nuevo Cuando entra Blue Level El número 11 Esparta la cancha ¿Cómo es lo? ¿Eh? ¿Está bien? Expectante para el final del partido ¿El partido está? Peleadísimo Radiante Peleadísimo ¿Y vos cómo estás? Picado ¿Vos cómo estás? Con una gran entrada Importante ¿Sí? ¿Y alguna dolencia a tener? ¿Alguna dolencia muscular? No, no ¿No? No, no Yo no venía jugando Porque tenía que salir a un examen ¿Te salvaste? Salvé y ahora Fue 100 horas Puedo jugar Felicitaciones Muchas gracias De todas formas Te ganaste al Hegel Para todo lo que son Dolores musculares Contracturas Esguinces La voy a necesitar Igual seguramente ¿Y viene mal La carretera? No, no viene mal Pasan los años Muchas gracias Muchas gracias Bueno, esperemos Que pueda entrar Y cambiar el partido Para bien Cambiar el partido Para bien No, sí, obvio Intentaré Bueno, vamos a morir Muchas gracias Ya se acabó Al final del partido Esparta iba con todo Acá al centro Pita fue falta Contra el goleiro Del Piaget No aflojaban los rayados Otra vez el ataque Del equipo de Esparta Pelota dentro del área Toca segundo palo Se mete ¡Está! ¡Gol! Golazo de Esparta Tanto insistió En conjunto rayado Que consiguió la igualdad 3 a 3 el partido Y así lo festeja su gente Había tiempo Para una más Para Esparta Remate Cruzado el 23 Se mete ¡Está! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi lo da vuelta a Esparta Y al final Miren acá se va Blue Level lesionado Duró menos que una pedida De whisky la vida También ha partido Metiste un enganche Y una bola 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 ¡No, no, no! Un buen que no vayó También ¡Qué partidazo Que nos regalaron Esparta y Champions Y Champions Y Esparta Regalaron 3 a 3 Y ambas escuadras Siguen prendidas En la parte de arriba De la tabla de posiciones Y la visión al F De la categoría de mayones De la liga universitaria De deportes Gracias muchachos ¡Jugaron un partidazo! Bueno, muy bien Hay que cerrar el partido Así es Fue empate 3 a 3 Entre Esparta y Champions Tremendo empate Dice la gente de Esparta Que saca Porque fue prácticamente Sobre la hora Se llevó a un punto importantísimo Y después de este fin de semana Que tuvimos actividad Volvió a jugar Esparta En este caso Ante la gente de Centro Gallego El gran líder De esta división al F Y para sorpresa de muchos Esparta venció Fue triunfo 1 a 0 Para este equipo Que quedó colocado Muy bien en la tabla de posiciones Y sin duda Va a estar peleando En los 8 arriba Y remarcar una vez más ¿Cómo están las tablas de posiciones? Vamos a tener seguramente Desempates Se va a definir también Entre los 8 arriba Y 8 abajo Por diferencia de goles En la segunda rueda No en la primera rueda Pero ahora Por diferencia de goles Van a entrar Varios van a entrar Bueno, vamos a ver A los protagonistas que hablan Lo hacemos con el Mercart Lo mejor en Service Integral Acordate Automotriz Lo encontrarás en Taller Mercart Chapa, pintura Cabina de última generación Auto de cortesía Con el Banco de Seguro del Estado Por supuesto Y vamos a ir a la tanda Después vamos a estar viendo A los protagonistas Vos ya te querés decir lo que pasa Me sabés que estás en el tercer bloque Querés disparar Vos me variás también Pará, ¿qué tenés ahora, Dani? ¿Tenés algo? No, no, no Tengo nada Tenemos que seguir con todo Liga TV A la pausa Taser, Mecar Cruz del Sur Esquina hacia Natasio En Shangri-La 283 Acordate del teléfono 2683 2180 Pausa, ya venimos Dale, quédate con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!